¿Qué tal? Bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. Hoy vamos a hablar de seguridad en Bogotá, no solamente porque es una época del año cuando se acerca el final del año en que la gente recibe la prima, en que la gente sale de vacaciones y deja sus casas solas y entonces los ladrones aprovechan esto, sino porque hay muchos temas sobre la seguridad de Bogotá, sobre los cuales desde hace varios meses queríamos hablar con el general Hubert Penilla, comandante de la Policía Metropolitana. Casi que no, ¿no, general? Sí, pero no hay plazo que no se cumpla, dicen también, viejo Adagio. No, muchas gracias por estar aquí, sabemos de sus ocupaciones. A ver, general, empecemos por unas estadísticas recientes que hemos reportado aquí en el noticiero y que se me vienen a la cabeza. En el centro roban cuatro veces más que en otras partes de la ciudad. La encuesta que sacó la Cámara de Comercio habla de más gente denunciando delitos. Vemos estas imágenes del fleteo que tanto afectan como la percepción de seguridad de la ciudadanía. ¿Cuál es su diagnóstico realmente de lo que está pasando con la seguridad en Bogotá? No, yo creo que la encuesta es clara. La ciudadanía, de acuerdo a esos resultados, sienten que la inseguridad ha disminuido. Seguimos teniendo algunos inconvenientes. Si vamos a hablar del centro de la ciudad, concretamente después de la intervención que se llevó a cabo en uno de estos sectores donde había un foco verdaderamente que llevaba no solamente perturbación social, sino que era un foco donde el tiempo, a medida que vamos conociendo resultados de las investigaciones y de lo que se ha logrado hallar en este lugar, nos dice que pasaban definitivamente muchas más cosas de las que en un momento dado pudimos haber tenido conocimiento. Después de eso, por medio de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, se llevó a cabo un estudio en ese sector de la ciudad y los delitos asociados allí, lo que es el hurto callejero, alcanzó a disminuir hasta en un 45%. Seguimos teniendo necesariamente algunos inconvenientes. Es allí donde nuestro alcalde, el doctor Enrique Peñalosa, habla del orden que se debe tener en la ciudad, donde hay cierto caos, necesariamente se van a producir o van a germinar cierto tipo de conductas aprovechadas por estas estructuras delincuenciales. Por eso el centro de la ciudad hay que hacer un gran esfuerzo y se está dentro de eso, de recuperarlo totalmente. ¿Qué tipo de intervención seguiría para el centro? No solamente la intervención con los habitantes de calle, sino también la recuperación del espacio público, que los comerciantes que tienen allí algunos intereses también se vinculen y en esa tarea hay ya muchos que están asociándose para lograr que el centro de la ciudad sea un lugar donde todos los ciudadanos, propios extraños, les sientan el deseo de ir y que lo puedan disfrutar. Pero miremos unas medidas puntuales, porque por ejemplo esta semana estamos reportando ya que la peatonalización de la zona de San Victorino, ahorita que la gente llega ya a comprar, sobre todo en Navidad, los comerciantes un poco molestos porque dicen si no dejan entrar el carro se nos bajan las ventas. Pero de ese tipo de medidas, ¿qué otras para la seguridad en el centro? Es fundamental el orden, y vuelvo y repito, recuperación del espacio público. Ya con los comerciantes de San Victorino para el tema concreto de la época de fin de año se está acordando unos cierres para poder que ellos también tengan la capacidad de atender toda esta multitud de personas que llegan por esta época del año a hacer sus compras en este lugar. El arreglo en todo lo que concierne a los entornos del centro de la ciudad es fundamental y en eso nuestro alcalde también está totalmente comprometido. Allí se están llevando a cabo unas mesas de trabajo donde los comerciantes, la empresa privada y también el Distrito Capital está llevando a cabo unas iniciativas que creo que van a dar muy buenos resultados. Mencionaba usted cómo bajó el hurto en el centro después de la intervención en el Bronx, pero muchas personas que oyen el programa dirán, claro, pero se fueron los habitantes de calle para otras zonas de la ciudad y ahí pueden haber aumentado los delitos. Sobre esta problemática de la dispersión de los habitantes de calle, ¿seis, siete meses después de la intervención? Estamos en siete meses después de la intervención. ¿Cuál es su balance? En un comienzo se sabía que íbamos a tener algunos inconvenientes porque las mismas normas existentes no nos permiten tener las herramientas para poder llevar a estas personas a los centros de atención si no es bajo su propio criterio, bajo su voluntad. Los habitantes de calle en un comienzo, si nos encontramos aglomerados en cierto número, empiezan a causar una perturbación social, es una realidad. Si es una zona comercial, necesariamente los comerciantes empiezan a protestar por la presencia de los mismos. Si es una zona residencial, igualmente aquellos habitantes de estos sectores empiezan a protestar, como lo hemos visto en varias ocasiones aquí en Bogotá, por la presencia de los mismos. El habitante de calle tiene unos derechos y estamos totalmente conscientes de garantizárselos, pero ellos también tienen que entender que tienen unos deberes con la ciudad y con los habitantes de la ciudad. Estos habitantes de calle deben entender que ellos, de una manera dispersa y yendo a los centros de atención, donde los van a prestar esa oferta que ofrece el distrito y el Estado, es la forma indicada. Pero cuando ellos están aglomerados en un sitio, en un lugar, en un número superior a 10, pongamos, simplemente, el solo hecho de yo salir de mi casa y ver en mi acera 5, 7, 8 de ellos, eso para mí ya va a causar cierto tipo de perturbación. Pero en ese caso, ¿la policía puede hacer algo, digamos, que estén aglomerados sin que estén delinquiendo? ¿Ustedes tienen alguna herramienta para decidir? Para lograr su movilidad, sí. Ellos no pueden pretender en determinado momento coger un lugar de la ciudad para sí mismos, como propiedad de ellos, como lo tenían en el centro de la ciudad de Bogotá, y pretender que pueden volverlo a recuperar. No, la transhumancia es algo inacto al habitante de calle, es el no estar quieto, estar transitando en la ciudad. ¿Usted hace parte del grupo de personas de la administración que están pidiendo a la corte que module la sentencia o eso quedó como una idea que no se ejecutó? No, hay que entender que, es más, yo me atrevería a decir que hay habitantes de calle que no todos son consumidores de sustancias psicotrópicas. Algunos tienen problemas con el alcohol, otros simplemente hacen del ocio su diario vivir, pero sí en un alto número tienen algún grado de dependencia. Esto necesariamente conlleva que algunos ya al llegar a unos estados de dependencia extremos, no tengan la voluntad para decidir qué es lo mejor para ellos mismos. Ahí hay que tener una realidad presente. Muchos de ellos están en un estado de enajenación mental, podríamos decir, debido al consumo permanente, que el Estado debe tomar una decisión qué es lo mejor para ellos también. Ahí es donde necesariamente hay que llegar como a unos puntos de encuentro. Pero, ¿para eso se necesita la modulación de la sentencia? ¿O ustedes ya cuando los ven en ese estado dicen, nada, hay que recogerlos? Aquí estamos acudiendo a un dictamen de un profesional en medicina que nos diga, esta persona está en este estado mental, por lo tanto, certifico. Pero sí nos ayudaría mucho que de pronto dentro de esas sentencias se le dé la capacidad al mismo Estado de poder tomar una decisión por un ciudadano que está en un estado de una variabilidad que puede ser objeto también de manipulación en determinado momento o que puede también tener o, digámoslo así, llevar un riesgo para terceros en los entornos donde él esté. General, hemos visto unos casos de fleteos en las últimas semanas que impactan mucho el ánimo de la gente y su percepción de seguridad. Usted dice que los casos de fleteo han caído en 7%, pero cuando uno de estos casos se vuelve mediático es como si hubiera muchísimos. ¿Cuál es la realidad del fleteo en Bogotá? Mire, la realidad del fleteo no es solamente del presente año. El fleteo es un delito que viene muchos años atrás. Yo recuerdo que sobre el 2008, siendo jefe de policía judicial de la ciudad capital, una joven ingeniera escasamente de haber terminado sus estudios hacía tres meses reclamó una nómina para ir a pagar en la hora en que estaba trabajando y la asesinaron, 25 años hija única, por robarle 9 millones de pesos. El fleteo es, yo diría, después, y entiéndame que implica homicidio en muchos de los casos, pero es de los delitos en que se aplica con mayor sevicia la violencia por parte de quienes los ejecutan. La persona que está dedicada al delito del fleteo va premeditadamente a hacer uso de la violencia en contra de un ciudadano que está inerme y totalmente desentendido de lo que va a suceder en ese momento. Por lo tanto, en este delito sí hay que centrar mucho la atención y hay que ser totalmente por parte, no solamente de quienes tenemos la obligación de investigarlo y poner a los responsables en las instancias que correspondan, sino en esas instancias ser totalmente implacables con las sanciones que verdaderamente se les impongan. ¿Y estamos siendo implacables con esas sanciones? En algunas ocasiones no. Uno de los últimos hechos que usted mencionó, donde una persona o un joven es asesinado por hurtarle cierta cantidad de dinero que había retirado de una entidad bancaria, uno de los que participó materialmente en el homicidio de este joven había llegado a un arreglo con las autoridades, llamémoslo así, o a un acuerdo mejor, y había salido recientemente de una cárcel de haber cometido un hecho de fleteo años anteriores. Es allí donde hay que tener en cuenta el grado de peligrosidad. Para mí, el delincuente más peligroso que tenemos en este momento en la ciudad es el que se dedica al fleteo. ¿Para esto usted necesita qué? ¿Más cárceles para meterlos, jueces con una visión distinta? ¿Cuál sería la solución? Yo creería que de pronto tenemos que tener mayor capacidad de concordar en qué es verdaderamente lo que está el ciudadano padeciendo en las calles, dentro de los que tenemos la obligación, organismos de seguridad, no solamente de prevenirlo, sino que una vez ocurre poner a los responsables mediante una investigación muy rápida ante las instancias correspondientes, sino que en esas instancias también, Fiscalía, Consejo Superior de la Judicatura a nivel de los jueces, visualicen la gravedad de que estas personas vuelvan a la calle nuevamente en muy corto tiempo. Porque es que la verdad es que cuando uno analiza los diferentes casos, las personas vuelven a la calle a hacer lo que ya saben hacer, que era cometer ese tipo de hechos. O sea, usted hace un llamado a los jueces, mejor dicho, ¿no? ¿Lo suelten? Sí, definitivamente. Con este tipo de delincuentes no sé que la norma lo permite. Sé que es algo sobre los cuales los abogados pueden hacer uso de esos medios para llegar a que sus clientes obtengan algún tipo de rebajo en las penas. Pero yo diría que con este tipo de delincuentes hay que cerrar filas y definitivamente ser muy claros con ellos para que sientan que la sociedad no va a permitir que ellos estén en las calles cometiendo este tipo de hechos. Las imágenes que se vieron hace poco a través de los medios televisivos ven la sevicia con que actúan ellos. Y la verdad es que el ciudadano está totalmente a merced de que está en una entidad bancaria y es señalado por un delincuente allí que le hace un seguimiento hasta cierto sector del entorno donde él salió, otro que lo lleva hasta el sitio, el lugar donde están los que finalmente lo abordan y ante cualquier intento del ciudadano de autodefenderse, simplemente oponerse, lo primero que actúan es esgrimiendo un arma de fuego y haciendo uso de la misma en contra de estos ciudadanos. Es el principio básico de estos delincuentes. ¿Eso está conectado con quizá un aumento del sicariato en la ciudad? Porque uno ve también, por ejemplo, el asesinato del dueño de Surtifruber y otro par de casos recientes, uno dice, ¿se están formando, se están fortaleciendo las redes de sicariato en Bogotá? No, el tema del sicariato es algo que se tipifica muy bien. Muchas veces el sicario ni siquiera conoce a la persona que va a asesinar, simplemente es un encargo mediante la mediación de un pago de dinero por ejecutar un hecho. En este caso, y existe una motivación de quién hace el encargo o quién paga para que ejecuten ese homicidio, es algo totalmente que debemos combatir. ¿Pero no hay aumento del sicariato en Bogotá? No, no lo hay, no lo hay. Del sicariato como tal no hay aumento. Se puede haber presentado muchos casos en los cuales en este momento una persona asesina a otra, pero media una motivación anterior, un tema de venganza, un tema de una rencilla que han tenido con anterioridad. Ese tema sí es un tema que va necesariamente... Claro, pero el que asesina es el que se quiere vengar o hay sicarios contratados para que... No, por lo regular, en este caso, asesina la misma persona ofendida. Es la persona que espera aquel con el cual tiene algún tipo de inconveniente y es el que ejecuta el homicidio. En el sicariato, por lo regular, media es el pago. Se contrata a la persona para que ejecute un homicidio en contra de otro, que él muchas veces lo viene a conocer el mismo día en que ejecuta el homicidio. Y eso no es un problema de Bogotá. Digamos que Bogotá, comparado con otras capitales del país, tiene este tema muy por debajo. Ya. Usted mencionaba ahora, General, unas dificultades en cómo los jueces visualizan lo que hay que hacer con estas personas o las herramientas que usan los abogados con las personas que son capturadas por ustedes. Pero una problemática que tiene la policía por solucionar también es el pie de fuerza. Es una paradoja que Bogotá, la capital del país, con mayor número de habitantes, tenga menor número de policías por habitante, 238 versus 354, que es el promedio por cada 100 mil habitantes. ¿Esto tiene solución? Sí, ya es un tema en el cual nuestro director, mi general Jorge Nieto, ha dado ya unas instrucciones para que a partir del próximo año, en la medida en que van saliendo los nuevos patrulleros de las escuelas de formación, Bogotá tenga necesariamente una priorización en cuanto a la asignación de nuevas unidades para poder cumplir. ¿Cuántos serían? En el momento no tendría el número preciso, pero sí sé que gran parte de los patrulleros que en el transcurso del año que está por llegar empiezan a graduarse de las escuelas de formación del país van a llegar a la ciudad capital. Mientras tanto, lo que se está haciendo es que todas estas direcciones que tienen necesariamente como base a la ciudad de Bogotá están prestando sus efectivos para que ellos colaboren en la seguridad de la ciudad, asignando unas tareas muy puntuales y en unos horarios también preestablecidos, y por lo tanto se está supliendo de pronto ese déficit. ¿O sea, como de otras fuerzas o de... No, 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 estamos hablando de aquellos que laboran en diferentes direcciones de la Policía Nacional. Un ejemplo, aquellos que laboran en la Dirección General en actividades propias de cada una de las direcciones, ellos tienen unos horarios para entrar un poco más tarde, y esas horas, dentro de unos rangos establecidos, están en ciertos sitios de la ciudad, coadyuvando en el tema de la seguridad, en Transmilenio, en el transporte masivo, en sitios muy neurales. Lo mismo en horas del mediodía y en horas de la tarde. Pero en resumidas cuentas, ¿cuántos más policías necesita usted? No, Bogotá podríamos decir que perfectamente puede estar en el orden de unos 2.000, 2.500 policías. ¿Más? Que necesitaríamos para poder tener como un ideal, pero hay que entender que existen también muchas necesidades en el orden nacional sobre las cuales la institución tiene que darle una respuesta también a todos los ciudadanos. De esos que van a llegar el próximo año, ¿usted aspira a que mínimo le den cuántos? No, yo creo que en ese momento en que, de acuerdo al estudio que se está llevando a cabo, se llegue a una conclusión cuál sería el número que nos permitiría acercarnos cada día más al ideal en un futuro. ¿Por qué no se arriesga a decirme el número? Yo no, no quiero en este momento como ser ni un poco pesimista ni muy optimista, pero sé que dentro de las prioridades institucionales mi general Nieto tiene muy claro las necesidades de Bogotá y para él es una prioridad el tema de la ciudad capital. El balance de los 750 puntos calientes que intervino la policía en concordancia con esta administración en, ¿qué sería? Marzo, febrero más o menos, ya están recogiendo resultados. ¿Sí mejoró la seguridad? ¿Se fueron los delincuentes de esos 750 puntos a otras partes de la ciudad o qué pasó? De acuerdo a lo que se está ahora recolectando en la información, porque se está en ese proceso de recolectar la información para poder hacer la tabulación y hacer las comparaciones. Puedo decir que en esos 750 puntos sí ha mejorado la percepción de seguridad de acuerdo a lo que hemos podido estar conociendo preliminarmente. Una vez se conozca el estudio ya definitivo, vamos a tener... Estamos diciendo que antes de finalizar el año necesariamente ya tendríamos que tener los resultados finales. Ya eso nos va a permitir tener una visual clara. Lógico, como allí en estos segmentos de vía, que llamamos también, se aumentó lo que fue la presencia policial durante determinados tiempos, durante las 24 horas del día. En algunos casos se pudo haber erradicado la perturbación, la contravención o el delito. En otros, tenemos que ser sinceros, pudo haberse desplazado a otro sitio y lugar. Y es allí donde es fundamental el complemento de la presencia con la investigación de carácter judicial para poder verdaderamente sofocar a los... donde está el origen del delito. Si funcionó, ¿ustedes van a dejar el pie de fuerza ahí o ya van a llevar a otros 700 puntos calientes? Definitivamente no podemos abandonarlo porque tendería nuevamente a retornar. Debemos de intensificarlo en los sitios donde hemos podido tener allí unos buenos resultados y en los que no, el estudio nos va a decir qué más tenemos que hacer para definitivamente tener buenos resultados como en otros lugares. Me toca correr un poquito porque se nos está acabando el tiempo y tengo varios temas por fuera. Uno de ellos, a propósito de la falta de pie de fuerza, pues también hay que contrarrestar eso de otras maneras. Hablaban de... con los drones, hablaban también de la necesidad de poner en funcionamiento unas motos que tiene la policía y que no las puede usar porque son eléctricas y no hay quien les haga mantenimiento. Respecto a esas ayudas tecnológicas y logísticas y demás, ¿cómo están? No, en este momento yo creo que con la nueva administración desde un comienzo se ha tenido una muy buena comunicación. Esto ha permitido que el tema de las inversiones en seguridad fluyan. Estamos esperando, antes de finalizar el año, la llegada de un equipo de movilidad en cuanto a lo que son vehículos, motocicletas y lo que es en parte tecnológica una gran inversión, está cercana a los 40 mil millones en este momento dentro de lo que estamos adquiriendo solamente, hablando de los últimos dos meses como tal. Dentro de los compromisos que se hizo con el señor alcalde y en el cual él fue totalmente incondicional en su apoyo, se está esperando la llegada de dos aeronaves, helicópteros para la ciudad de Bogotá. Antes de fin de año estarán ya siendo dados a conocer a la ciudadanía y van destinados únicamente a coayudar en el servicio de vigilancia y seguridad de la ciudad. Únicamente creo que ya Bogotá con la cantidad de habitantes que tiene estaba en mora de tener este tipo de servicio para ayudar en todo lo que tiene que ver no solamente en seguridad sino en movilidad desde el aire y esto nos va a ayudar también mucho. Lo que le quiero decir es que en el tema de inversión para la seguridad con la alcaldía se tienen unos proyectos que creo que van por buen camino. El tema de los drones es un complemento a lo del servicio aéreo, claro. Es un complemento que el mismo servicio aéreo nos ha recomendado. Es bueno tener este complemento porque esos estudios ya se han hecho y esas iniciativas se tienen en otras ciudades del mundo y han dado buenos resultados. ¿Están funcionando o van a empezar? No, estamos en este momento ya en la implementación sobre ellos. ¿Cuándo empezaría a funcionar? Yo esperaría que a comienzos del año entrante ya podríamos estar dando a comer. ¿Cuántos drones? Al menos en un comienzo contar con unos 10. General, las motos eléctricas, esas se perdieron ya, no hay nada que hacer. Yo creo que esto es como una herencia de las que uno no quisiera como que lo notificaran que tiene, que se hizo acreedor. Es una inversión que se hizo en su momento de pronto pensando que era buena para la ciudad. La realidad es que en este momento el 60% de estas máquinas no están en funcionamiento, no existe un representante legal de la empresa a la cual se le adquirió que permita darle un mantenimiento adecuado a las mismas. Por lo tanto, cada vez que sufren un desperfecto hay que sumar una máquina más a las que ya están fuera de servicio. Es un número que impresiona mucho si uno lo dice así, como sin contexto, pero de todas maneras esconde una situación grave dentro de la policía. Y es, digamos, la calidad de los miembros de la institución. 500 han sido desvinculados este año del servicio. Creo que hay 120 que están siendo investigados. ¿Eso no es demasiado? O sea, ¿eso no indica que hay un tema de corrupción dentro de la policía muy fuerte? La misma encuesta de la Cámara de Comercio nos indica que la misma ciudadanía nos dice ahí hay un inconveniente en el cual yo quiero que ustedes lo tengan en cuenta y den una respuesta. La respuesta durante el presente año, una vez asumió la dirección general, mi general Jorge Nieto, fue decirnos a los comandantes de unidades, de departamentos, metropolitanas, revisen las hojas de vida del personal que tienen ustedes bajo su mando. Y si ustedes consideran que hay personas allí que no deben estar dentro de la institución, doy carta abierta para que se haga esa depuración, pero que definitivamente le demos una respuesta al ciudadano. De esa cifra de 500 hay que tener en cuenta que muchos de ellos son personas que a voluntad por sí mismos decidieron no quiero estar más dentro de la institución. Otros dijeron ya tengo el tiempo suficiente, ya tengo derecho a mi pensión, a mi asignación de retiro, quiero irme a disfrutar de eso, ya a disfrutar de mi tiempo con mi familia también. Algunos fueron llamados a calificar servicios porque ya cumplían el tiempo establecido y la institución los llama a calificar servicios. Y de esos sí hay que ser claros, al menos en la Metropolitana de Bogotá está sobre el orden de los 120, sobre los cuales el mismo comandante de la Metropolitana toma la decisión de solicitarles el retiro. Y dentro de esos hay un número que fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por ciertas actividades que no son acordes con su actividad policial. Yo llevo como 20 años siendo periodista general y hay, aparte que en este país casi todas las noticias son recurrentes, hay dos que son como más recurrentes que otras. Y una de esas tiene que ver la purga en la policía, la corrupción en la policía y otra es con el Congreso que pasa exactamente lo mismo. ¿Es como un mal imposible de erradicar? No, yo no diría que es un mal imposible de erradicar. Cada día yo creo que vamos llevando las cosas más al punto en el cual deben de estar. Es decir, cuando se retira un policía porque definitivamente deja de cumplir a cabalidad con su actividad, que es para la cual la misma ciudadanía le da ciertas facultades. Anteriormente se veían los policías haciendo parte de estructuras criminales y delincuenciales. Hoy en día se ve que son permisivos, se facilitan el actuar del delincuente como tal, simple y llanamente sin saber qué es lo que está sucediendo. Pero reciben una platica por eso, obviamente. Claro, claro, claro. Ahí existe necesariamente un vínculo por medio de recibir una remuneración, llamémoslo así, o una dadiva sobre la cual él deja de cumplir durante determinado tiempo por algo que él juró solemnemente ser cabal en el cumplimiento. O sea, ¿usted cree que vamos mejorando? Lentamente, pero vamos mejorando. Yo diría que en la medida en que sigamos siendo totalmente claros y tomemos las medidas en el momento que corresponde, esto va a llegar un momento en el cual el policía sabe que aquí no se llega a delinquir, que a la institución no se puede llegar a jugar en dos campos al tiempo. Necesariamente tiene que tomar una decisión clara porque sabe las consecuencias a las cuales se va a ver, se va a hacer acreedor. Un último tema general que tiene que ver con la intolerancia y las riñas en la ciudad. Impresiona mucho el vecino que mata al otro por el volumen del equipo de sonido y eso se está volviendo casi que el pan de cada día. A veces uno no quiere en los noticieros poner la noticia roja ni la noticia amarillista, pero uno ve que es como un comportamiento ciudadano muy extendido el de la intolerancia. Se viene la aplicación del código de policía a principios del otro año que les da a ustedes dientes para atender esas situaciones de intolerancia. ¿Qué es lo que van a hacer? Fuera de capacitar a nuestro personal para poder materializar el nuevo código que entra a partir del 29 de enero del año entrante en vigencia, yo diría que el nuevo código de policía es algo que todo ciudadano debe conocer. Debe llegarse hasta que el ciudadano sepa que allí hay unos deberes, unos derechos, pero también hay unas obligaciones de parte de él para poder vivir en comunidad. Hay fines de semana sobre los cuales un puente festivo como el que acabamos de terminar pasan de 1.500 en un amanecer, digámoslo así, de un sábado a un domingo en que hay que estar de pronto el policía yendo a atender este tipo de inconvenientes y de malos entendidos entre personas que por lo regular media también la ingesta de bebidas alcohólicas o el consumo de sustancias estupefacientes. Es muy importante el mensaje ahora que se acercan las fiestas decembrinas y la gente consume más alcohol, en general se quedan temas por fuera y ya nos fuimos largos así que lo vuelvo a invitar. Con el mayor de los gustos. Bueno señor, muchas gracias. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos, sigan con nosotros. ¡Gracias!